Bomberos de Yármata Miren que bonito Los cielos ahí Miren que bonito Hemos venido a hacer una comprita A la bodeguita Y bueno Estamos en el barrio De mi cuñada Miren que hermoso cielo Estamos paseando Y bueno, esto es un poco de Rumanía Se parece mucho a mi país Perú Vamos a ver Vamos a ver Que va interesante Miren Miren Pompié y Yármata Hasta fue tan tic De que año será Miren amigos Que viejo que es Pero quedaba aquí como recuerdo Bomberos Y Esto es de los 1997 Mira hay un bombero Barrigudo De Formatia de Pompieri Chivilet y Yármata Esto es histórico Miren Antiguamente se llevaban Así a las casas Supongo que es una especie De carroza con agua Sí Y se hacía así El sacado del agua Para apagar el fuego Miren que increíble Que me he encontrado Por aquí Y ahí cae Eso no sé Qué será Y esta ¿Qué hay acolo? Esta es la escuela Y la parte de la escuela Frumosa No Cladira frumosa Un edificio nuevo Que es muy raro Por aquí Es muy raro Aquí en Yármata Todo así Se modernizase Fai Me gustó Y el aeropuerto Me gustó El aeropuerto Me gustó El aeropuerto Qué bonito Está aquí No ¿No hay fácil? No Andrea Yo sí ¡Hai! ¡Muy chay! ¿Está rico? ¿Tu desayuno rumano? Sí Buenos días, amigos Disculpen las Bueno, mi cabio Más o menos Está de allá Aquí amaneciendo Ya de Rumanía Ayer hemos llegado Les contaré un poco Cómo ha sido No he grabado mucho Porque estaba sin batería Pero también estaba Con la familia ¿No? Mis cuñadas Su esposo No se le ha ido a recoger Su hija Dos de sus hijos Están en Bélgica Han hecho un intercambio Están con su Con mi cuñada Con mi otra cuñada Con la tía Así que Aquí ha quedado La casa un poco Semi vacía Así que Nada Estamos aquí Hospedados Un par de días No sé El domingo Estamos hoy viernes Y el domingo Ya André Estará por aquí Espero que el sábado Llega la madrugada Así que Me imagino que lo esperaré Aquí el domingo Con la mañana Vendrá a recogernos Espero porque tiene que trabajar Mami No te manches Nada pues ayer Estuvimos Fuimos a una bodeguita Les quería grabar todo Pero bueno Estoy como una especie De pueblo No sé En la ciudad No es un pueblo Bueno Está a las afueras En la ciudad A las afueras Pero es todo muy tranquilo Aquí Nada pues Esto estuvimos comprando Nos estamos tomando Con leche Y Emma Le está encantando Solo que no quiero Que se manche Porque luego Vamos a ir Al centro Al Julio's Mall Que es como Un centro comercial Muy grande Que hay aquí Que yo ya lo conozco Pero es que Está muy bien Está muy bonito La verdad que Felizmente Ya vemos Felizmente No hace tanto calor La última vez Que yo vine a Rumanía Hace ocho años Me Vamos Me quemé mucho Hacía mucho calor No soportaba Estaba como Quiero aire acondicionado Sí Estaba terrible El calor Era canícula Le dicen aquí Cuando es muy caliente Y el aire también es caliente Bueno Está un poquito mejor Que en Rumanía Digo en Bélgica En Bélgica El aire es bien caliente Y también quema Pero miren que bonito Amigos Bueno Les muestro un poquito Que mi cuñada Tiene un jardín precioso Tiene un huerto También allí Con plantitas Muy bonito Esto lo ha hecho Su esposo Todo así Es artesanal Todo lo tiene Bien bonito aquí Para sentarse En la terraza Lindo Y los niños Les encanta Ese asiento Eso también lo hizo Mi concuñado Es como una silla Mecedora Está hermoso Me encanta Yo también quiero Así en Bélgica Sí Estoy muy contenta De estar aquí Entre Tres familiares Muy amorosos Conmigo Voy a más Nada pues Los niños Están durmiendo Han dormido En una habitación Solitos Y están Cansados Así que Los voy a dejar dormir Porque Ayer se me ha gustado A las 10 de la noche Yo también 10 y media Creo que estábamos Por aquí Y nada Bueno Vamos a organizarnos Ya para irnos Y voy a ver Qué hace Emma Que no quiero que se manche La ropa Porque la bañé Y lo cambié Miren Miren mis niños No necesito cuidar de ellos Porque arman un desastre Claro Miren Ya me trajeron aquí No sé qué hicieron Tiraron algo Pero Están felices Aquí en la hamaca ¿Está bonita la hamaca? Sí Están comiendo pujules Están jugando ajedrez O damitas Muy bien Mientras mami ayuda Un poco a limpiar La cocina Ya Y luego vamos a ir Nosotros descansamos Muy bien A eso hemos venido A relajarnos Y a mí me encanta ayudar Así que Nada pues Miren qué bonito Ahí la La comidita Que hacen crecer aquí Flores Hay patatas Más atrás Hay más cosas Luego les muestro Bueno Les muestro de una vez Que ayer me enseñó Mi cuñada Y Y aquí tiene su huerto Nuestro Esto es para que Ahí están los niños Yo la verdad Que estoy súper Desconectada De lo que hacen Porque ya sé Que están aquí Los veo de la ventana Y aquí tiene Mi cuñada Un huerto Tiene aquí un huerto Muy bien Su esposo Le ayuda Le hace Este Este Como se dice Que el esposo Se dedica Pues a A cosechar Aquí Las Las verduritas A ver Más o menos Sé lo que es Esto no me acuerdo Que me dijo Pero este Es como Cilantro Me parece O perejil Y esto También es otra Hierba Aromática Esto no sé Lo que sea No me acuerdo Y estos son Tomatitos Que todavía No están creciendo Son de otra temporada Creo ya Para finales de verano Seguro Aquí tiene La paprika Verde Lo ven Qué bonito Qué ricos Serán Son buenísimos Aquí la tierra Es muy buena En Rumanía Esto está directo Con la tierra Aquí mucha gente En Rumanía La verdad Que hace crecer Este alimento De sus jardines Y pues Así no tienen que comprar Tanto Porque es caro La comida también Y miren Aquí tenemos Los pepinos Qué bonito Es el día de hoy Está soleadito Y nada Pues aquí tenemos Las ramas La enredadera De pepinos Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y todo eso Va a producir Pues muchos Pepinitos Van a colgar Así Luego He visto Ah Esto es calabacín La de allá Entonces es calabacín Esa rama De allí Calabacín No hay Naomi Están jugando Y peleando Como siempre Ven la flor De calabacín Y estos son Tomates Creo Sí Sí Estos son los tomates Que ya están Bastante grandes Miren Dentro de poco Van a dar verde Digo Van a dar rojo Creo que son medianos Son diferentes tipos De tomate Y aquí Las berenjenas Que parece que No están No están todavía Produciendo Lo que veo Veo Todo esto es tomate Amigos Estoy aprovechando Que estoy sola No Pero no pasa nada Esto es súper bonito Verlo Verdad Miren las peras Que mueves El arbolito de peras Y se te cae en la cabeza Ayer Ayer Me ha caído Las peras Una pera en la cabeza Porque estábamos aquí Mirando Y boom Sí Todo esto es de peras Alguna manzana Seguro que hay por aquí también Y esto también Es tomate Creo Sí Es tomate Pero Sin invernadero Como ven Más allá Tiene flores De rosas Mi suegro También tenía su huerto Y me acuerdo Que tenían En otra ciudad Vivían ellos Tenía rositas También Me acuerdo La primera vez Que visité Rumanía Me gustó mucho Pues El campo La vida así Rural Me gustó mucho Y Mira Esta es Cebolla china No Son cebollas normales Miren Está saliendo la cebolla ¿Lo ven? Está saliendo la cebolla Ahí Sí Claro Parece cebolla china Pero también se puede usar Como Con ensalada Estas Cebolletas ¿Lo ven? Aquí está más cerca Cebolleta Que rico Mira Esto Mi esposo Pues creció Entre Entre Campos Enbrío André Pues Le gusta mucho También aquí Que le recuerda Su infancia Que sus padres Siempre tenían Tenían seguramente Sus plantas Su huerto En casa Es muy común Aquí en Rumanía Que tiene buena tierra Y nada Es cuidarla Nada más Niños Tranquilos Mami va a terminar De hacer las cosas Y nos tenemos Que ir al centro Tenemos que ir al centro A la una Vamos a ir Vamos a ir a la una Hola Me voy a sentar aquí Un rato Descantar ¿Qué quieres? ¿Estás feliz? Ay Mira Ay Ay No el auto Un tractor Emma Está feliz Aquí En su jungla Emma ¿Estás en tu jungla? Sí Hola 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 Estoy en Rumanía Bueno amigo Nada pues Les sigo contando Y les voy a mostrar El centro de Timichara Que es muy bonito También Hay una iglesia Muy bonita Es como estilo Ortodoxo Pero Se ve bonito ¿Verdad? En el centro Emma Vamos a seguir Haciendo las cosas ¿Vale? Sí Sí Natural ¿No? Allá Ahora más allá De la parte De que ahora Fue los espantros Ya Estamos en la sección Cuidado Bueno Como les iba contando Vamos de paseo Ya hemos salido de casa Me está acompañando Mi sobrina Mi sobrina Andrea Pues con los niños Es mucho más fácil Si voy con dos personas Y nada Nos vamos a ir En el transporte público En el bus Que está A 15 minutos de casa Hemos salido Con tiempo suficiente Para No llegar tarde Porque Pues Es más despacio Con los niños Y vamos a ir Al centro comercial Julio Small Que es muy bonito Yo he ido Un par de veces Pero Como no es Sandra Pues voy a ir sin él Porque Hay que hacer algo No hay que disfrutar De las vacaciones Con los niños Ahí tengo a Noah Aquí está Naomi Ya tienen el gorrito Y la Emma también Está el sol Un poco fuerte Creo que estamos A 30 grados ya Pero Nada Pues estamos contentos Uy Nada pues Mira aquí está la ciudad Miren que bonito cielo Esto parece la sierra En Perú Miren Está hermoso Ah mira Aquí reciben los paquetes Esto no No A ver si no Puedes llevar La supermercada Ah Miren Es la iglesia Biserica Ortodoxa Es una iglesia ortodoxa Uy Uy Una de las cosas Una de las cosas Ahí están las banderas Rumanas Así es Estas ciudades De montaña No hay montaña Uy Aquí Hasta un Picasso Se va un poquito así La subida Me recuerda mucho A Perú Y a España Tenemos que caminar Miren Lo típico de las callecitas Pues no están bien Espera que te ayudo Te ayudo ¿No? Se ve Ajá Oh Ya Ok Ahí vamos Estamos haciendo La caminadita Del día Madre mía Es que esto No es para carritos Es acá Estas callecitas Es una zona Bastante rural Y me he despertado Con pajaritos En las orejas Con el gallo El kikiriki Mam tres Da Qué bien Dormí súper He dormido muy bien Estaba muy cansada Ayer todo el día Con las niñas Miren Qué casas bonitas Aquí Ah aquí Ok Llegamos Da Llegamos aquí Al bus Miren Ahí está la parada Del bus De Yarmata Estamos en Yarmata Primaria Comunia Ah Chicas ¿Alguien? Fine Chicas ¿Alguien? Ah Ok Oh Ya me Mami Me calcí Me calenté la cara Ah Creo que Hay más de parte Más Sus No No Vengo aquí a la sombra Papi Al sol No No nos hemos puesto Crema Bueno yo sí Me dio una cremita O crema Que me dejé en casa Todas las cremas del sol Tengo un poco para los niños Les voy a echar Que están bien protegidos Esperamos al bus 20 minutos Tenemos que esperar Cuidado con las piedras Si te caes No encontraron ellos Su ocupación Aquí No ¿Dormiste bien? Si ¿Te gusta Rumania? Si Naomi no te ensucias ¿Vale? Un poco Es una cremita Ah Qué encanta Hija Estás con una voz Ya No sé qué tiene Creo que es de alergia Le voy a dar un jarabe Natural Vamos a comprar Qué bonito Mami A ver Ya nos vamos En el bus ¿Vale? Sí Cayó Sí cayó Bueno Aquí estamos De regreso En el camino Me acaba de decir Mi sobrina Que mejor nos vamos En Uber Y yo no sabía Nada de Uber Y de taxi Por mí nunca voy en Uber En Bélgica Y hay Chacol Entonces hemos decidido No esperar más al bus Porque hemos estado ahí Esperando media hora Y viene Lo que pasa es que Tarda mucho Y yo andando con niños La verdad que no me animo A subirme al bus Porque igual pasamos una hora Hasta llegar al centro Es un poquito lejos Esa es un poco La problemática Que tienen Las familias Que quieren ir al centro Todos los días A trabajar A estudiar Los chicos Jóvenes Entonces Es una problemática Con el bus Deberían haber Más servicios de buses Y claro Muchos van en Uber Entonces vamos a ir En un Uber Primero nos vamos a refrescar Porque ya tenemos Como un poco de calor Encima De 30 grados Que hace Los niños querrán comer algo Entonces dije No vamos Prefiero pagar Un poco el Uber Que son como 70 lei 70 lei Dices no? La Uber ¿Sau? La taxi La Uber Sí Creo que son Como 12 euros Pero está bien Porque estamos lejos Entonces Me conviene Vamos a comprar Un heladito Aquí en la tiendita Hemos venido Ayer hemos estado Por aquí Vamos a comer Un heladito Vamos a comprar Algo de piqueo Y después Nos vamos en el Uber Tranquilamente Al centro Nada Pues eso es lo que Estamos conociendo En Rumanía Un poco Cómo funciona Interesante Así que nada Vamos a comer Llegué Llegué En un ¿Cómo se dice? Un taxi O? En un Uber Madre mía Hemos llegado Con los niños Hace mucho calor Hemos pagado 117 leves O sea Unos 20 euros Más o menos Así que nada Valió la pena La chica muy bien Nos trajo En el Uber Y estoy contenta Porque hemos llegado Vamos a pasar todo el día Aquí en el centro comercial Y nada Pues ahí vamos a disfrutar Un poco del aire acondicionado Porque ya hace calorcito Así que vamos Bueno Hemos llegado A Julio's Mall Aquí Es todo muy moderno ¿Eh Naomi? Hace calor Vamos a entrar Al aire acondicionado Y lo primero que quiero Es sacar dinero Porque aquí se usan Los leones Leu Bueno Estoy contenta Que hemos llegado Y mira Tenemos el New Yorker Por ahí Después voy a mirar Voy a ir a buscar El baño Yo creo que hay un lugar De, mira Para regalos Yo creo que hay Un baño Y yo Está aquí Bien bonito Está este centro comercial Se ve bien Bien este Bien decorado Miren Es hermoso Yo he venido Un par de veces Y me encantó Aquí está Sephora Lo ven Vamos a buscar Dónde sacar dinero Están felices En su rumanía Ahí vamos Rumanos Rumanos Peruanos Estamos buscándole comer Y hemos comprado Algo de Una camisa Para papá Pero Buscamos ya Los niños Quieren comer Vamos a ver Que encontramos Y bebé Ah mira Uy qué rico huele Huele a panadería Pastelería Tamparon Quisimos jugar a esto de los trencitos Cinco Como que un euro más o menos Mese Y te hace Y te hace ahí No juego Pero no No funciona Y te hace ahí Hemos subido hasta el último nivel Interesante, esto es súper grande La pantalla, madre mía Somos el agastanero Los humanos El supermercado Amigos, hemos venido aquí Miren qué bonito, hay unos fuegos Bueno, esto también hay por nuestra Zona bélgica Pero esto es como que diferente ¡Ah! ¡Tema! ¡Tema, te gusta! Tengo tanto salto Esto es lo que tienes que pagar La entrada y... Ven, vamos más allá, ven Vamos a ver qué hacen Noa y Naomi No quiero que lo vean Que no vea a la hermana Pero se ha ido un trampolín Que está aquí también Está ahí como el mundo de los niños ¡Ven aquí, mira! ¡Tobogán! ¡Vamos al tobogán, ven! ¡Mira, aquí! ¡Ah! ¡Este le gusta a la Emma! ¿Qué es? ¡Sube por ahí! ¡Ah! ¡Este le gusta a Emma los tramp... Los toboganes! ¡Sube, sube! Yo creo que puede serla porque... Ya se sube a los del parque ¡Vamos! ¡Sube! ¡Para arriba! ¡Le encanta! Solo que es un poquito más grande ¡Qué bonito! De 3 a 12 años Bueno, ella tiene casi 3 ¡Mira, mami! ¡Las pelotas! ¡Vamos a las pelotas! Mira, aquí es de bibitos Sí, este es más de pequeños Sí, este es más de pequeños ¡Ya! ¡Eso, mami! ¡Fégate! ¡Fégate! ¡Ya! ¡Pistina! ¡Tú, tú! ¡Mamá! ¡Vete, vete! ¡Allá! Por ahí sube, sube, sube por ahí Yo te veo Yo te hago foto ¡Baja, baja! ¡Eso! ¡Baja, baja, mami! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Baja, baja! ¡Abajo! ¡Scribe a mamá! No, no se anima A la segunda Hay más niños Vamos a ver qué hace Naomi ¡Sus! ¡Buca, sube! ¡Buca, boca, boca! ¡Está divertido! ¡Buca, mamá! ¡Está divertido el nuevo por ahí! ¡Sube, sube! ¡Eso! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Hola, amor! ¡Anda, más arriba! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Yo puedo! Amigos, dato curioso Estos billetes son de plástico impermeables Los puedes mojar en la lluvia En la nieve No les pasa nada Vamos a Vamos a probar esos mini croissants dobles Mira Es un mini croissant Con un poquito de mermelada Y vainilla Una salsa de vainilla Una crema Crema de vainilla Está rico Es granito Miren De la gratina Del huertito Fresquitas Vamos a comer pasta con cebollitas Jejeje Bueno Bueno Bueno, pues ya tengo aquí las Las cebollitas Con todo y la Con todo y la piel Que es súper finita Miren Aquí es cebolla blanca Le voy a quitar solo la parte verdosa Pelar así un poquito Y luego les cuento como me queda la salsa Voy a hacer con tomate Tomate creo que Tengo suficiente Si, tengo tomate que ya había en la nevera Así que nada Voy a preparar un poco de pasta Para Para mis hijos también Y Para el que quiera comer Porque bueno Ellos Mis puñados van a comer Fuera O en el trabajo creo No sé Algo entendido Que van a hacer algo No están trabajando Así que nada Vamos a Ponerle una salsa A los niños Salsa roja De carne Tengo carne Para mí Que me dijo Mi cuñado Así que voy a hacer pasta Lo más fácil Para que coman rápido Los niños Estuvimos comiendo En el centro comercial Pero ya Se va haciendo Hora de ir a dormir Un poco Seguro que hay que Preparar la cena Bueno Luego les muestro Hola mi amor ¿Estás jugando Con peluches? Mamá Los tedis Están Descansando Los tedis Están Descansando Ahí buscan Qué hacer ellos Venga Venga Corre Que tienes espacio Aquí Me dio la prima Los juguetes Al fin Al fin terminé de cocinar, parece que tardé mucho, no sé, una hora que se haga la carne ya, le eché hojas de laurel que me encanta echarle y mucha cebollita tomate así que vamos a comer, los niños también ya tienen hambre vamos a hacer la oración y a comer acabamos de llegar a un sitio estamos buscando otro lugar